hola amigos de canal 6 soy carlos eduardo fonseca actor y director de piezas audiovisuales y estoy aquí porque col cable les tiene un regalo y es que vamos a hacer un taller de creación de contenido digital para que ustedes en sus casas aprendan a hacer fotos y vídeos utilizando la cámara de su celular o de cualquier cámara que dispongan y así puedan promover sus productos bienes o servicios a través de las redes sociales así que los esperamos los días viernes de 2 a 3 de la tarde a partir del 18 de septiembre con sus emprendimientos los espero